De corazón Si aún Le amas Y si mi amor Aún Le llama Y si en las sombras De la noche Su recuerdo Vive en mi alma Enamorada Que no cesa De sufrir Di corazón Si no Le olvido Aunque su amor No es para mí Di corazón Si esa llama Aún perdura O si es locura O si es Amor Di corazón Si es De la ilusión Di corazón Di corazón Di corazón Di corazón Si no Le olvido Le olvido Di corazón Di corazón Si es Di corazón 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 Di corazón